El gimnasta Tarik Soto y el corredor Wilson Solano, estudiantes de la Universidad de Costa Rica, se encuentran en la ciudad de Kazan, en Rusia, representando a nuestro país en los Juegos de Verano del Mundial Universitario 2013. Ellos participan de estas competencias junto a otros cuatro deportistas universitarios en atletismo, judo y gimnasio. La Universidad Antesala de los Juegos Olímpicos es una de las actividades multideportivas más importantes del mundo. Este Mundial de Universidades se realiza cada dos años y en él participan alrededor de 12.000 atletas de 170 países distintos. El gimnasta Tarik Soto inicia su competencia en estos Juegos el lunes 8 de julio, mientras que el velocista Wilson Solano se estrenará el miércoles 10 de julio a las 6 y 20 de la noche, hora tica. Los atletas de la UCR hacen carrera pues se trata de un evento de alto nivel competitivo. Pues es un honor poder participar en un evento tan grande y donde va a haber tanto nivel, espero poder dar la mejor participación posible y mejorar mis resultados. Los fogueos que nosotros tenemos vienen siendo centroamericanos, muy pocos salimos a algo panamericano, al otro lado del mundo muy poco. Creo que aquí es una buena oportunidad para conocer otra cultura, otra gente e intercambiar culturas. La Federación Costarricense Universitaria de Deportes, FECUNDE, selecciona a los atletas y se encarga de revisar el cumplimiento de los parámetros y marcas mínimas establecidas por el Comité Organizador del evento. Junto a los dos atletas de la UCR también están en Rusia los deportistas Ian Sancho de la UNA, Ana María Porras de la UNED, Desirever Múvez de la UNA y Andrea Guillén del Instituto Tecnológico de Costa Rica.